Uno de los compañeros del grupo dijo, bueno, pues hagamos algo diferente para no ir con los carros convencionales y hacer pues lo mismo. Yo estaba viendo redes sociales y apareció en un grupo de fotos antiguas de vehículos en Colombia la foto del viajero, porque de infancia recordaba este vehículo cuando hacía las notas con el equipo de periodistas que se han puesto en la Ciudad Nacional. Desde Bogotá recorrerá a partir de hoy el viajero por la ruta del tren hasta Santa Marta a bordo de este planchón de los ferrocarriles nacionales, visitando 72 poblaciones de Colombia. Ha sido algo mágico tener esta máquina del tiempo. Este es el peaje de salida de Bogotá hacia el municipio de La Calera aquí en Cundinamarca. Y aquí empieza uno de los calvarios más grandes que pueda vivir un usuario de esta carretera, especialmente los fines de semana cuando sale de Bogotá. Oscar Ritorio lo montó en un planchón para ir a Santa Marta en tren. No, yo quiero llorar. Muy impresionante, quiero que te estaciones en un sitio bien visible, un sitio donde se vea este carro y lo veamos todos. ¿Viste el botón? ¿El botón? Sí. ¿Qué opinas del botón? No, es traer al 2023, recuerdo de hace 35 años. Eso ya es época antigua y ya uno que ya va subiendo ya al sexto piso, pues sí, siempre uno nos salga. Bueno, tocaba con llave y aquí tenemos acceso a un habitáculo amplio, que pues estos vehículos también eran usados para servicio público. Y algo adicional, pues tenemos aquí cintas que el diseñador me dejó para poder en caso de que se presente alguna afectación de los materiales que tiene el carro ahorita, podamos repararla de manera inmediata. Dentro de las curiosidades del carro está el llavero que es del año 92, en esa época se conmemoraban 50 años del centro colomboamericano. Pues es un detalle que heredé del dueño anterior, tiene sus llaves originales francesas, que pues es algo también que lo hace aún más especial al carro. Mucho tiempo, pero pues también otra Colombia, otro país y pues todavía hay muchas historias que contar. Me encanta, me encantan los colores y la tapicería. ¿Y tú qué le pedirías a las autoridades? Que regule mejor el tráfico. El viajero era de los vehículos más reconocidos a finales de la década de los 80s, comienzos de los 90s. Y ver que pese a los años que han pasado, a la memoria colectiva no se le ha olvidado, pues realmente lo que significó el periodismo de reportería en esos años. Y llegar a esas zonas donde no llegaban otros medios de comunicación, pues es muy grato ver que hemos logrado transmitir esas emociones y ver que las personas han aceptado este proyecto con mucha nostalgia. En El Viajero, 35 años después, Oscar Ritoré, Noticiero Nacional.